bienvenido a la comunidad de instagram y youtube aquí de anamos idiomas hoy me conecto para contarlos un poco sobre un evento que empieza la semana próxima de verdad este lunes normalmente me conecto aquí en vivo para darles una clase de idioma polaco pero hoy quisiera contarles cuál es el plan de todas las clases que llegan la semana próxima como saben ya hicimos un desafío totalmente gratuito aquí en instagram que era un desafío de pronunciación en idioma polaco en este momento ustedes votaron ustedes votaron en stories para un desafío de vocabulario así que la semana próxima vamos a hacer una serie de clases sobre este tema yo gracias a las respuestas de ustedes en stories pero también en las consultas con mis estudiantes en grupos y cursos autodidactas organice plan de encuentros de la semana próxima o sea empezamos el lunes terminamos el domingo el desafío va a durar únicamente una semana pero ya les cuento qué vamos a hacer porque tomé la decisión de grabar este vídeo en vivo para contarlo sobre eso porque me parece que está súper bien organizado y que está súper importante para ustedes para conectarse y disfrutar de esta oportunidad de aprender nuevos vocabulario en interacciones entre ustedes y conmigo pero también atención atención ojo aprender sobre nuevas técnicas de memorización porque porque muchas veces justamente cuando estamos tocando el tema de aprender nuevo vocabulario estamos pensando la cuestión es el idioma no muchas veces la cuestión es tus maneras de aprender ok algo nuevo como permites como te permites como organizas tu aprendizaje para aprender mucho más porque atención el tiempo está limitado lo que vos puedes hacer en 20 minutos puedes obtener resultado mucho más grande si usas otra 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 técnica otra técnica de aprendizaje por eso el desafío de vocabulario es tan importante porque es una oportunidad increíble para desarrollar sus conocimientos de memorización y trabajo con nuevo idioma extranjero atención yo sé que digo hablo cuatro idiomas chico aprendí al menos 10 así que pienso que podemos hacer un intercambio muy bueno de conocimientos y técnicas de trabajo ahora le voy a contar cómo va a ser nuestro desafío de la semana próxima ustedes también lo pueden descargar por mail o por grupo de whatsapp aprende polaco con amamos idiomas para que se organizan y para que se preparan porque chicos no hay aquí de verdad es un súper evento yo tomé un montón de tiempo para organizarlo me parece fenomenal porque porque hay horarios establecidos y nos vamos a ver lunes poni yaoek miércoles sroda piontek viernes y ni chela domingo chicos también cada día de estos días entonces nos vamos a ver cada dos días nos vamos a ver en el horario establecido según tu país entonces ya te digo la gente que vive en europa en su zona horaria esta gente que normalmente está en polonia nos vamos a ver a las 10 de la noche ok la gente que está en argentina chile uruguay se va a conectar a las 5 de la tarde ok en este horario entonces anoten por favor lunes miércoles viernes y domingo me conecto aquí en instagram la semana próxima para las clases de vocabulario en idioma polaco y la gente que está en méxico peru colombia ecuador obviamente panamá etcétera va a ser a las 3 ok a las 15 horas de estos días así que ya para organizarnos y para que ustedes no falta ninguna clase porque a mí me parece un evento muy importante en su proceso de aprender idioma polaco súper importante pero de ustedes depende si van a aprovechar estos encuentros o no así que hay muchas yo creé muchas oportunidades para que ustedes se organizan y no olviden ok primero tienen grupo de whatsapp donde voy a enviar aviso 5 minutos antes que nos estamos conectando aunque el horario ya está preciso y no va a cambiar después hay también por mail se puede descargar agenda ok agenda totalmente gratis de las clases ok entonces qué tema a qué hora qué día vamos a tocar entonces chicos qué tema vamos a tocar el lunes el lunes entonces nos vemos a qué hora todo depende de tu país pero bueno el lunes el lunes nos vemos a las 10 de la noche en polonia a las 3 en méxico peru colombia y a las 5 uruguay y argentina el lunes vamos chicos vamos a trabajar sobre familia en polaco ok entonces el vocabulario que habla sobre familia perfecto sí entonces vamos a ver cómo vamos a trabajar de qué manera vamos a ver un ejercicio ok que para mí es fenomenal para empezar a aprender un nuevo vocabulario sin sin o sea tanto esfuerzo que tenemos de una conectar o sea al principio eso nos va a permitir ver el vocabulario de nuevo hacer algunos movimientos repeticiones inconscientes de manera súper agradable para tener primera visión de nuevas palabras y obviamente después tenemos 30 minutos quiero hacer estos encuentros de sólo 30 minutos para que hagamos una interacción entre nosotros haciendo unos ejercicios usando estas palabras de la familia en el contexto ok esto va a ser súper importante para por ejemplo presentar su familia ok para hacer conocimiento con alguien contando sobre cómo se llaman qué hacen etcétera para poder establecer contacto con otro en idioma extranjero entonces eso será la clase chicos el lunes sí según el horario respectivo de tu país la segunda clase será el miércoles chicos descargan siempre la agenda para saber a qué hora y qué día y qué tema de la clase el miércoles próximo vamos a hablar sobre tiempo porque sobre tiempo porque también ustedes votaron en stories que y preguntan muchas veces pero evelina porque se dice de verdad o us me por ejemplo a las ocho o porque yo digo oye entonces ocho no cierto y es una muy buena pregunta también de lo que yo observo con mis estudiantes entonces aunque bueno yo lo introduzco de esta forma para que el contexto les ayude para siempre responder bien en el contexto hay muchos que se equivocan entre el numeral entonces 7,23,4,5,6 etc. o entre de verdad adjetivo no cierto que estamos usando para decir a qué hora octubre o us me a las ocho sí o us me bueno perfecto entonces quisiera marcarlos la diferencia muy clara entre estas dos formas que de verdad en la mayoría de los casos en nuestra vida cotidiana cotidiana estamos usando para que ya no se equivocan ok entonces también vamos a hacer un ejercicio para dos formas de hablar sobre nuestro tiempo porque de verdad es muy fácil solo que hay que poner esta semilla en el cerebro que mira eso conectó con esta forma de decir y otra forma me responde a otra pregunta les explico todo el miércoles ok el miércoles entonces se repito para la gente que se conecta desde polonia nos vemos a las 10 a las 10 de la noche en méxico panamá bueno etcétera colombia ecuador y pero estarán conectados a las 3 y uruguay y argentina a las 5 de la tarde para disfrutar de esta clase en el mismo horario el viernes entonces en la clase número 3 de nuestro desafío de vocabulario en idioma polaco vamos a hablar sobre familias de palabras hay palabras porque un tema a mí me parece extraordinario porque nos permite nos permite absolutamente entender entender idioma y ver la amplitud de posibilidades que podemos primero la manera como vamos a aprender pero también la manera como lo vamos a rehusar porque eso es muy importante que a uno a veces le parece que tiene de verdad un nivel de idioma mucho más bajo de lo que tiene que de verdad pero no conecta toda la amplitud de los conocimientos que tiene o que ve o que ya de verdad sabe así que gracias al ejercicio de familias de palabras vamos a poder ver similitudes y ampliar mucho posibilidad de hacer más frases y oraciones en otro idioma extranjero ok entonces eso es la clave eso es la clave además si por ejemplo estás en nivel a2 b1 de idioma polaco o sea obviamente puedes empezar a hacer este ejercicio al nivel a1 al final del nivel a1 pero después es primordial para poder pasar de nivel a2 a b1 de manera más simple más fácil y más rápida gracias a la posibilidad y como yo digo abrir los ojos a esta existencia de palabras que se conectan entonces familias de palabras perfecto eso será entonces en nuestro viernes de nuestro desafío de vocabulario ok repito otra vez 22 la gente de polonia se conecta a las 3 se conecta la gente de méxico perú colombia a las 5 se conecta la gente de argentina y uruguay ok siempre los mismos horarios el domingo vamos a terminar nuestro desafío gratuito aquí en instagram y ojalá en youtube también voy a lograr el domingo vamos a tratar otra pregunta muy importante que agradezco mucho a una persona que está tomando mi curso autodidacta nivel 1 porque porque se está preparando para emigrar a polonia y su pregunta de verdad me dije guau qué pregunta inteligente cómo relacionarse en polaco a mí me parece una pregunta fabulosa porque porque muchas veces si estamos en otro país somos inmigrantes o sea para algunos eso es algo más importante para otros menos importante pero a mí me parece para simplemente vivir más feliz en su vida es una actitud muy importante como relacionarse con el otro como empezar la conversación como saber enganchar el otro como por ejemplo hacer amigos porque si ustedes ya quizá viven mucho tiempo en polonia sería súper importante también ampliar no cierto su núcleo de amistades o sea básico en la vida en la pirámide de más love de todas las necesidades que tenemos está muy alto no cierto la necesidad de afecto y de vínculo de relación así que cómo relacionarse en polaco vamos a tratar a ampliar todo el vocabulario para poder enganchar a empezar la conversación con el otro en muchos contextos también cuento con ustedes que me dan muchas ideas así que si lo ves ahora o lo ves después por favor deja un mensaje deja un comentario enviame un mail o mensaje para decir cómo vos empiezas la conversación con alguien que dices o quizá tuviste una situación así y no lo pudiste expresar y quisiste y lo vamos a tratar hacer una lista de todas las expresiones que van a estar útiles en tu vida de inmigrante de viajero o si tienes quizá relación con alguien o estás en este ámbito ok entonces eso vamos a hacer el domingo obviamente a las 10 de la noche para la gente de polonia a las 3 para la gente de méxico perú colombia y a las 5 para la gente de argentina y uruguay perfecto y de esta manera vamos a terminar nuestro desafío de vocabulario en este canal para que ustedes aprendan lo más de vocabulario sobre este 4 temas que les presente pero también y lo pienso que eso es de verdad lo más importante de este desafío aprovechar de los ejercicios que van a poder descargar también del grupo de whatsapp que está abierto para todo el mundo en los ejercicios y que lo hagan en la casa solos porque porque eso primero de manera totalmente inconsciente y agradable en eso están basados los ejercicios que vamos a hacer ya vamos a vamos van a hacer como el primero acercamiento a este tipo de vocabulario después vamos a trabajar en aquí respondiendo yo preguntando interaccionando ok súper súper importante les también puedo decir que que es súper importante que descargan agenda que está disponible por mail para descargar un grupo de motos y anotan en agenda de google por ejemplo para que les salga de viso a qué hora nos conectamos lunes miércoles viernes y domingo nos vamos a conectar a la misma hora la semana próxima únicamente la semana próxima próxima va a durar este desafío de vocabulario de vocabulario presentado de manera de verdad estimulación cognitiva porque yo estoy hablando tanto sobre la estimulación cognitiva porque simplemente es eso que nos ayuda a aprender nuevo idioma y también a mí me parece un papel súper importante para nosotros para que nuestro cerebro trabaja siempre bien en qué ayuda eso eso nos va a ayudar en eso que vamos cuando vamos a llegar a la edad más noble así voy a decir ¿no es cierto? nuestro cerebro va a estar tan entrenado que quizá las enfermedades de falta de memoria no nos van a tocar tanto ¿por qué? porque vamos toda la vida a tratar de desarrollar muchas técnicas de aprendizaje y muchas técnicas de memorización y eso nos va a ayudar es como ejercicio físico ¿sí? si durante toda la vida no sé hacemos un ejercicio de manera regular seguramente al final de la vida vamos a estar en mejor forma física lo mismo es con nuestro cerebro y memoria idioma y tocar un instrumento son las dos formas mejores para justamente no entrar en esta trampa por eso les invito a este desafío la semana próxima por favor descargan anotan los horarios los días para que aprovechamos todos de estos ejercicios fabulosos que le van a ayudar a memorizar aprender idioma y ampliar su vocabulario de manera mucho más eficaz así que cuento con su presencia y espero que se ven y que disfrutan de todo eso muchas gracias para ustedes y espero que nos vemos en este momento también como ya tuve flow y de verdad no quise cambiar el ritmo ¿por qué? porque bueno cuando empiezo a interactuar aquí con sus comentarios de verdad me empiezo a perder y entonces va a estar para mí muy difícil conectar y quise dejar un mensaje muy condensado aquí en Instagram disfrutando de este vivo ahora voy a responder a sus comentarios como bueno claro como obviamente al principio no les preguntaba dice bueno bueno Garnes me sumaré el domingo no no solo el domingo el lunes el miércoles el viernes y el domingo nos vamos a ver voy a repetir los horarios a las 10 de la noche en Polonia a las 3 de la tarde en México a las 5 en Argentina si obviamente estás viviendo en otro país por favor averigua los horarios veo que hay un poquito de personas conectadas no sé si tienen algunas preguntas o quizá algunas sugerencias de los temas que quisieron hacer o sea es ahora el tiempo para escribir porque la verdad es que este vivo hice de manera muy muy improvista o sea de verdad no lo planifique sentí un flow me dije bueno voy a avisar a todo el mundo que el lunes eso estará aunque a mí me parece que yo comunico un montón con ustedes por stories por grupos por mails pero de verdad es que también a veces me falta el tiempo sinceramente para bueno decirlos wow vamos 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 con eso que preparamos para aprender más idioma polaco así que bueno me dije voy a hacer eso voy a hacer eso entonces veo que no hay ninguna preguntas así que les voy a agradecer mucho por su tiempo por su participación y por su presencia espero que los veo muy muy prontito entonces ya este lunes y que bueno les envío muchos besos también les invito a descargar la agenda de nuestro desafío de vocabulario ok así van a estar más presentes y organizados y van a aprovechar mucho más de estas clases que estoy preparando por aquí así que aprovechan la oportunidad de vivir en el siglo 21 donde acceso a la información es tan fácil y podemos aprender totalmente todo sin límites de lugar y tiempo así que aprovechamos de esta era en cual estamos viviendo que es absolutamente maravillosa para nuestro desarrollo así que les invito mucho el lunes nos vemos vos ya aquí chau 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 gracias que te gusta más en idioma polaco vocabulario gramática pronunciación o quizá algo algo más bueno yo pienso que sí puedes escribirme porque si yo sé más vos también porque gracias a eso te puedo aconsejar quizá otro vídeo o quizá un curso autodidacta o quizá mi libro o quizá simplemente mi canal de instagram donde a veces nos vemos en vivos